La presidencia, de acuerdo a lo que establece el reglamento, tiene 10 días para decidir. Seguramente, de acuerdo a las argumentaciones que escuché del diputado de Enet, ellos van a plantear que eso se debe hacer en el marco de las sesiones ordinarias, que empiezan dentro de 33 días. Nosotros no tenemos problema porque la violencia de género no es un problema que se va a agotar dentro de 33 días. Así que es importante que acá se debata, se discuta, se trate. Antes, estaba viendo el diario de Encasti de hoy, donde el fiscal penal juvenil, sobre un caso muy grave de violación con acceso carnal de una menor, por parte de dos jóvenes, plantea la absolución. O sea, esto que hace la justicia es una locura. Entonces nosotros necesitamos enviarle un mensaje a la locura que tiene la justicia. Porque nosotros tenemos la potencia constitucional de pedir el juicio político de los magistrados que no actúan de acuerdo a lo que establece la ley. Así que es importante que se cesionen. Bueno, y esta discusión que está planteando también usted, que se discuta en el recinto, tiene que ver con el funcionamiento de la justicia, involucrado también con el poder, ¿no? Con el poder político. Sí, acá en Catamarca está claro que el gobierno ha colonizado el poder judicial después que eliminó el Consejo de la Magistratura, que aumentó a los miembros de la Corte, primero Corpasi de 3 a 5 y después Jalil de 5 a 7. y se han cubierto cargos en concursos que se declararon vacantes. Y lo ha hecho a dedo el gobernador sin importarle la orden de mérito de los concursos ni nada. Entonces creo que esto es algo que nosotros tenemos que poner en el tapete y darle la discusión y el debate que se merece. Diputado, en cuanto al tema de la justicia, usted también ha sido uno de los que se ha expresado en cuanto al caso Rojas y la lentitud para definir ciertas cuestiones. Hay una lentitud que llama poderosamente la atención, que es sospechosa, que yo considero que esa lentitud es producto también del mal accionar del fiscal Palacios al comienzo de la investigación. Por suerte hoy creo que también se va a definir si se avanza o no en el juicio político en cuanto al fiscal. Nosotros lo hemos denunciado penalmente y hemos pedido el juicio político al fiscal. Todo esto pensando en que ya estamos en momentos de definiciones, ¿no? La Unión Cívica Radical define su interna y se empieza a discutir qué va a pasar este año 2023 con las elecciones. Sí, bueno, eso corre por cuenta separada, ¿no? Estas son cuestiones que están vinculadas a la justicia y a lo que yo considero la impunidad que esa justicia da en muchos casos sobre delitos que son aberrantes, ¿no? Abusos sexuales, violencia de género y un crimen atroz como el de Roja. Y lo otro, sí, los tiempos de la política están marcados ya en el calendario electoral. El 13 de agosto son las PASO, en octubre las generales. Previo a eso, el 24 de junio, es la presentación de listas de cada uno de los que aspiren a ser candidatos en el marco de las PASO que den los partidos políticos. Y nosotros acá en Catamarca, aspirando desde el Frente Amplio Catamarqueño, que se construya un gran frente opositor para enfrentarlo a Jalil y que en el marco de ese frente opositor compitan todos aquellos que tienen aspiraciones de gobernar la provincia. Que se dé un debate de ideas y no de agresiones personales, donde se discuta cuál es el modelo de provincia mejor para todos los catamarqueños. ¿Ha tenido reuniones días atrás con exdiputados, con la gente de movilización? Sí, 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 con ellos, siempre me reúno, he hablado con Fama, con Monti, con Marquioli, con todos, con todo el arco-ompositor, con el doctor Gómez, con todos los que creo tienen la enorme responsabilidad de darle al pueblo de Catamarca una alternativa nueva y distinta. ¡Gracias!